Hola, buenas tardes. Soy Rosalía Binocourt de la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación de Uruguay. Les voy a presentar los principales hallazgos de una investigación antropológica que hicimos el año pasado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2019 en Uruguay. El objetivo de investigación era indagar los ámbitos virtuales y presenciales donde se consume, se apropia y se socializa la información política en un contexto electoral. Hicimos una etnografía multilocal que combinó entrevistas en profundidad con 40 actores de la más diversa pertenencia social, cultural, etaria, política y de distintos lugares de residencia en Uruguay con un seguimiento a través de WhatsApp acordado con ellos en el marco de la entrevista donde a lo largo de nueve meses, tres periodos electorales, les íbamos enviando preguntas al WhatsApp y ellos nos responden con un audio, con un meme, con un mensaje. Una cuestión importante aquí es que nos focalizamos no tanto en lo que las personas hacían en las redes sociales sociodigitales, sino en todos los ámbitos cotidianos y nuestra estrategia no fue por eso observar lo que hacían o dejaban de hacer en las redes, sino en el marco de la entrevista preguntarles por esas actividades que por supuesto incluían pero trascendían a las redes y la significación que tenía la experiencia de informarse de las noticias políticas, sobre todo para tenerla como insumo, para tomar decisiones para votar en cada una de las instancias electorales. Una de las contrataciones más fuertes es que el ámbito cotidiano, del ámbito de socialización de la familia y de los entornos más cercanos, los amigos, el trabajo y presenciales siguen siendo los lugares fundamentales donde se comparte, se consume y se apropia la información política. O sea, que eso nos desmiente por supuesto que la mayoría de todos nosotros nos informamos primordialmente a través de las redes sociodigitales, pero lo que esa actividad no permite asegurar que sea la determinante en la socialización y en la apropiación de esa información. Lo que hemos visto en la investigación es que esas mediaciones son muy complejas, incluyen el ámbito doméstico, la familia, las conversaciones que se dan en distintos momentos del día y donde se habla de todo, como lo indicaban hace 15, 20 años los estudios que realizábamos sobre el consumo de la televisión o del informativo radio o televisivo. La otra constatación importante es que las referencias de la credibilidad de la información, que era otra pregunta por la que les hacíamos, cómo se establecía la credibilidad de la información, aparecieron más que los referentes de las redes, aparecieron por un lado los medios tradicionales, el portal de los periódicos, lo cual no quiere decir que iban al portal, sino que si la noticia aparecía asociada al portal de un periódico reconocido, entonces eso le daba credibilidad a la información o luego era reproducida por el noticiero televisivo. Eso quiere decir que los medios tradicionales siguen siendo importantes en esos ámbitos que no se pueden advertir en la observación de las redes para establecer la credibilidad de la información. Y respecto al consumo de las noticias, también el proceso de validación es mucho más complejo que simplemente ver una noticia, creerla y reproducirla. Incluso a veces ese proceso era diferido. Por ejemplo, alguien podía creer una noticia, pero si después en la noche el noticiero o el informativo la desmentía, entonces bueno, la dejaba de creer. Entonces también, eso también se pudo constatar que las mediaciones son complejas en la credibilidad de la información, independientemente de que obviamente esas mediaciones están teñidas de las trayectorias políticas, de las pertenencias a los partidos políticos, de las convicciones ideológicas. Eso no cabe ninguna duda y eso sigue siendo así. Sí, el asunto es de que esas mediaciones se despliegan en diversos ámbitos de la vida cotidiana y no solo en las redes. Después, por lo tanto, en consecuencia, la polarización extrema en las redes de opiniones no refleja la misma polarización fuera de las redes, aún en personas que tendrían a seguir a los líderes de opinión de una inclinación ideológica o de otra, o frente a una disputa se ubicaban más cerca de uno que otro líder. Pero lo interesante es de que la polarización en las redes actúa más bien como una especie de marcar desde el punto de vista simbólico los límites de la disputa. Y a partir de ahí, la mayoría de las personas que entrevistamos tomaban eso como la información extrema y después o pedían otras opiniones o se conversaba en otros ámbitos o se ponían en duda o decían me parece que estoy un poquito de acuerdo con esto y otro poquito con esto. O sea que los extremistas en las redes, la fuerte polarización o la fuerte intolerancia incluso, no tiene su correlato así en los distintos espacios que se generan de socialización, de la información en la vida cotidiana y en el ámbito doméstico. También en cada familia o en cada grupo hay referentes de autoridad, algunos referentes de, digamos, de mucho tiempo, por ejemplo, profesores, que fue mi profesor o mi profesora en la universidad o que fue mi tío o fue un amigo que yo respeto mucho. Entonces, los referentes para establecer la credibilidad de la información no solo surgen de los medios electrónicos y digitales, sino que es muy importante cómo esos referentes personales hablan de esa información que circula. Cómo, por ejemplo, los padres siguen siendo referentes muy fuertes, incluso para estar en desacuerdo con los padres. Pero lo que queremos decir es que el desacuerdo fuerte no es con las redes, el desacuerdo fuerte en todo caso es con lo que dicen mis padres y a partir de ahí yo pienso esto, pienso lo otro. También que la diversificación de las fuentes para informarse, aún en el caso de aquellos que son, por ejemplo, militantes de los partidos políticos, sus redes suelen ser mucho más diversificadas que lo que aparentan cuando uno los observa a moverse o a actuar en las redes. En parte porque el ámbito del intercambio de la socialización política en las redes digitales de la información política no se corresponde necesariamente con otros ámbitos, por ejemplo, de música, compartir música o compartir entretenimiento. Entonces, esas distintas burbujas son muy porosas y se producen intercambios entre unas y otras. Y entonces, si uno quisiera hacer un análisis de cómo se producen esos intercambios entre las burbujas, es muy difícil reproducirlo, entenderlo solo mirando lo que hacen en las redes. En las redes aparece cada burbuja muy consolidada y muy aislada de las otras. Pero en el relato de las personas, esas burbujas aparecen interconectadas, incluso aparecen matizando, matizándose unas o relativizándose unas otras. Converse esto, dije esto. Entonces, la otra cuestión interesante es que los medios tradicionales y los referentes personales, paradójicamente, ante el tsunami de la información que circula en las redes que nos llega o que buscamos, actúan como mecanismos de reducción de complejidad. Por eso se han revalorizado, aunque nadie los declare. Todo el mundo tiene esa sensación de la avalancha de información y de la dificultad de poder ubicarse en esa avalancha. Entonces, ahí es donde esos otros referentes, que son referentes personales o determinadas personas que uno respeta en la familia o fuera de la familia y medios que uno respeta o fuentes que uno respeta o un conductor de la radio o de, bueno, dependerá en cada lugar y eso con independencia de la ideología política. Pero, o sea, lo que quiero decir es que la mayor cantidad, el acceso a estas, o sea, que se mantiene esta paradoja permanente entre el acceso a la gran cantidad de información, por un lado, genera la necesidad de buscar recursos de reducción de complejidad en esos referentes conocidos y autorizados y respetados, pero al mismo tiempo esa diversificación de fuentes que ofrecen las redes que no solo llegan por el lado político, sino que llegan por todos, por el lado del entretenimiento, de los grupos de fans, por los memes, el humor es una gran fuente para relativizar y para quitar dramatismo a muchas situaciones. Esos, todos esos referentes al mismo tiempo es como que permiten una entrada y una salida permanente de las burbujas. Las redes me permiten encapsularme en una burbuja, pero también salir de la burbuja. Me permiten pertenecer a muchas burbujas, me permiten hacer intercambios entre esas burbujas y ese proceso es un proceso muy complejo de reconstruir solo observando las redes. Y en el caso de las, la otra constatación importante para el caso de Uruguay, que no necesariamente puede ser lo mismo para Brasil, pero aquí los partidos políticos, las instituciones políticas, el gobierno e incluso las empresas públicas siguen teniendo una gran credibilidad y legitimidad entre los uruguayos y las uruguayas. Entonces eso hace que aquí las noticias falsas hayan tenido muy poco impacto o un impacto muy relativo, muy efímero, porque estas instituciones desmienten rápidamente y puede ocurrir, repito lo que decía antes, que ese proceso de desmentir ocurra no en el momento, sino que diferido, a veces diferido a la noche o diferido al rato o diferido al día siguiente, pero siempre hay un proceso de desmentido de esas informaciones y por lo tanto, entonces ahí también constatamos que las redes, más que tener un poder unívoco y omnipotente, tienen un poder oblicuo del cual tenemos que entender cada vez mejor. Bueno, gracias y hasta aquí llego. Gracias.